¡Hombre, Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que TriunfoTel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece TriunfoTel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con TriunfoTel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a TriunfoTel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Ahí va, vamos. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en TriunfoTel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con TriunfoTel. TriunfoTel, cercanía, servicio... ...y profesionalidad a tu alcance. Voy a dar cuenta de los asuntos que hemos acordado en Junta de Gobierno Local esta mañana. En primer lugar, les voy a contar que hemos concedido distintas subvenciones dentro de la partida de cooperación al desarrollo que tiene el Ayuntamiento de Arnedo a distintos colectivos, ONGs y asociaciones. Les voy a dar la cifra global, porque desde el Gabinete de Comunicación se está preparando una nota de prensa desglosando todos y cada uno de los proyectos que han sido sujeto de subvención. Entonces yo les diré que hemos concedido un total de 73.401,44 euros del año 2017 y que el dinero restante hasta los aproximadamente 79.000 euros que había en la partida lo que se hace es trasladarlo al Fondo Autonómico de Cooperación con el que también colaboramos con el dinero que de alguna manera nos queda libre después de recibir todos esos proyectos de asociaciones y ONGs y de conceder dichas subvenciones. Por tanto, les remito a la nota informativa más desglosada para no aburrirles con muchas cifras y muchos datos. Bueno, a continuación hemos también aprobado, hemos concedido una subvención a... Perdón, me estaba yendo de sitio. Hemos aprobado, perdón, la recepción de las obras de urbanización de la UE2 del sector industrial número 3 del Plan General Municipal de Arnedo. Este es el polígono del Campillo. Después de muchísimas cuestiones que quedaban por atar, cuestiones administrativas que quedaban por arreglar, pues todo está ya correcto y por lo tanto ya hemos podido recepcionar las obras definitivas de lo que fue y de lo que es el polígono del Campillo. Hemos concedido licencia de apertura y funcionamiento de la actividad de taller de guarnecido en una nave situada en la calle Alpargateros 5B de Arnedo y también licencia de ocupación de las obras que se realizaron a favor de esta empresa de calzados que hizo una pequeña inversión de 1.200 euros. Hemos concedido una licencia simultánea a las obras de urbanización para construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela situada en Avenida Numancia número 24 de Arnedo a favor de Construcciones Solana que ha hecho una inversión de 223.221,82 euros. También hemos concedido licencia de apertura y funcionamiento para actividad de almacenamiento de material textil para fabricación de calzado en una nave situada en la calle Alpargateros en el polígono del Campillo a favor de su promotor con una inversión cercana al 1.200.000 euros. También hemos informado favorablemente la solicitud de licencia de obras para construcción de una vivienda unifamiliar autónoma en parcela 2010 del polígono 11 de Arnedo a favor de su propietario y que remitiremos ahora a la Cotur para que ellos también hagan un informe lógicamente con respecto a esta vivienda que nosotros damos de paso porque ha cumplido todos los requisitos para poder situarse en esa zona. Concedido licencia también de obras para construcción de un merendero en un solar situado en la calle Ciudad de Elda a favor de su propietario que ha hecho una obra por valor de 18.500 euros. Hemos designado también representante de la administración para recibir las obras de adecuación del nuevo espacio público resultante en el entorno del colegio La Estación. Las obras están próximas ya a terminarse. Van a ser recibidas el día 19 de diciembre, definitivamente, y la persona, el representante del ayuntamiento, para poder recibir y hacer ese informe final de recepción de obras va a ser José María de Blas, el arquitecto municipal. También hemos aprobado el expediente para la contratación de los servicios complementarios de recaudación en periodo ejecutivo e inspección tributaria del Ayuntamiento de Arnedo, un servicio que, como sabéis, presta al Ayuntamiento de Arnedo, la recaudación voluntaria lo hacemos con recursos propios, pero la ejecutiva y las inspecciones las hacemos a través de un contrato con una empresa. Ese contrato se acaba y hay que volverlo a licitar. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. El precio de licitación es de 296.000 euros. También hemos aprobado una primera prórroga del contrato de prestación del servicio de limpieza de diversos centros de competencia municipal del Ayuntamiento de Arnedo a la empresa Eulen. Le hemos prorrogado un año más. Esto es del 10 de marzo del 2018 al 9 de marzo del 2019. Hemos aprobado expediente para la contratación del suministro de gasóleo tipo C de calefacción para distintos centros dependientes del Ayuntamiento de Arnedo. Y por último, hemos aprobado también, o hemos visto en la Junta de Gobierno, la liquidación de las piscinas de verano. Después de la liquidación que nos trasladó la empresa que ha gestionado las piscinas de verano y de los informes preceptivos de los técnicos, en este caso del técnico de deportes, ya estamos en disposición de darles los datos. Los datos son los siguientes. Ha habido unos ingresos de 89.957,50 euros, que son ligeramente superiores a los del año 2016. Unos gastos que son de suministros de 8.668,75, algo inferior a 2016. Y costes de personal de 81.198,86, que son ligeramente superiores, por razones obvias, por las subidas, lógicamente, que ha habido salariales con respecto al IPC. El resultado es de un déficit de 15.522,57 euros. Son ligeramente inferiores a los del año anterior, 2016, que fueron de 15.923,38. Para que se hagan una idea, en 2014 tuvimos un déficit, que este equipo de gobierno todavía no estaba en el ayuntamiento, y no se había aprobado tampoco la bajada del 20% en los precios de entradas y abonos de las piscinas. Fueron en 2014 de 37.366 euros, o en 2013 de 27.123 euros, para que hagan alguna comparación. Conclusión, la bajada en las entradas de las piscinas bonos y abonos que practicamos el año pasado fueron un éxito no sólo en el año pasado, en el que hubo más ingresos y más usuarios en las piscinas, sino que este año también hemos constatado que ha habido un menor déficit que el año pasado, aunque ya se ha estabilizado en esos aproximadamente 15.500 y pico euros. Así que yo creo que son unos datos favorables, dentro de que es un servicio que siempre va a ser deficitario, pero que hemos reducido de una manera importante, a pesar de que se paga menos por entrar a las piscinas, y que eso podía tener en principio una consecuencia negativa en los ingresos. Pero no es así, y no es así porque va más gente a las piscinas, probablemente porque es más asequible acudir a las mismas. Así que este es el dato de la liquidación de verano y con él nos quedamos y seguiremos lógicamente en la misma línea que en la que hemos seguido estos dos últimos años. Y estos son todos los asuntos que hemos acordado en Junta de Gobierno. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. ¡Gracias!